Mis estimados amigos de YouTube, es un honor volver a contar con ustedes en esta humilde casa artistazos y vamos a estar analizando a Manuel José con la canción Ya Vendrá. No recuerdo haber escuchado este tema. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Como ya empieza con una línea, unos pliegues vocales más estiraditos para dar esa sensación de dulzura. Y comienza en la cuarta octava. Re bemol 4 o 2 sostenido 4, Mi 4 vuelve a caer en el Mi bemol y en el Re 4. De vuelta, mira. Pasajera, la única nota que toca de la octava 3 es el Si 3, ¿vale? Esto es sumamente difícil. Ojo, eso que él hizo con la cuerda muy estirada, luego con voz más plena, ¿no? Y habrá que estés creando para darte el amor que acabó andando. Pero Manuel José es que es una mezcla muy particular. Es como dicen por allí, es la mezcla del abuelo tenor con el papá, que era barítono ligero. Porque juega el barítono, hace mesa de y boche precioso y luego una voz muy, pero muy muscular. Eso es belting. Tengo que detenerlo, ruego me disculpen, pero es que si es por mí, yo sigo escuchando y escuchándolo y hasta me olvido que estoy haciendo una videoreacción técnica. Bueno, y no solo se conforma con el Se Amará, Se Amará, Se Amará, que está en estos tonos, hasta un Re 4, sino que hace un agudo. Se Amará, Se Amará, está en 3, Sol 4 y Sol bemol. Déjenme retrocederlo un poquito. Que esa es colocación más orofaringia o nasofaringia. Está precioso ese giro, ese melisma. Es un Sol bemol, ¿vale? Por lo que escucho aquí, vendrá. Perdón, bueno, lamento un poquito que la imagen se baja y suba, pero de verdad que estoy impactado ante el poderío vocal. Tiene mucha muscularidad, muchos matices, es como dirían en mi tierra, es mucho con demasión. Voz proyectada, pero sin ser operística. Es que esto es muy importante decirlo, porque no se escucha operístico en ningún lado. Pero creo que puede tener la sonoridad de un cantante de ópera, tranquilamente. Sigo. Se dio cuenta, allí, ¿no? Prestó atención cómo, de una voz en Belting, pasó otra vez a la mesa de Ivoche, como si nada. Demasiado hermoso, ¿no? ¿Cómo controla esa mesa de Ivoche? Vuelve la voz piana, que es más ligerita, luego voz media, luego meso fuerte. Y de pronto empieza otra vez en Belting. Es impresionante. Vamos a ver ese amor, ¿qué nota es? Es un Mi 4. Miren allí cómo eleva las manos y cómo inhala para llenar costo diafragmáticamente. Y sigue frase tras frase tras frase como siempre. Esto es sumamente complicado. Fíjense cómo sigue alargando, alargando, alargando. Y de paso hace un pequeño crescendo más en Belting hacia una nota un poco más alta. Tengo que detenerlo un momentito, pero es que increíble y cómoda esa sí y con énfasis. En Fa 4. Ha dado ya La bemol, Sol natural, Fa 4, Cuarta octava. Y sigue y ya una nota superior. A mí me encanta esto, miren, los del nivel del habla, que yo ahorita estoy trabajando un poquito más la levedad a sugerencia de mis profes para ir extendiendo más el rango todavía. Pero los del nivel del habla, que cantan más suavecito, a ver, cantar al lado de semejante cantante, quedan opacados y eclipsados con esa gran voz que tiene. Sigo. Esto es demasiado poderío vocal. Y se da cada rato Sol naturales, Sol bemoles, Sol bemoles y Sol naturales, como si nada. Bueno, termino allí la canción. Lo único que puedo decir que es impresionante, grandioso, a ver, que es demasiado fenomenal. Manuel José es fenomenal, fenomenal. Y si se escucha así desde aquí, no me quiero imaginar cómo será el 2 de junio. Bueno, esté en Madrid, porque va a estar en Valencia. Pero, pero a ver, yo estoy en un pueblito muy retirado. Yo estoy retirado de Madrid. Aquí donde yo estoy no hay casi transporte, aunque ustedes no lo crean. Entonces yo voy a ir al de Madrid, pero Valencia me queda mucho más retirado que Madrid. Y Barcelona mucho, pero mucho más. ¿Me entienden? Y yo de momento tengo planteado es ir al de Madrid, ¿vale? Me habría encantado ir a los tres. Me habría encantado, pero bueno, mis obligaciones profesionales no me lo permiten, desafortunadamente. Pero, pero bueno, esto es maravilloso. No, no, no puedo ni siquiera imaginar cómo será en vivo. Yo voy a estar así con la boca abierta e impresionado. A ver, apoyemos el gran arte. Los que puedan ir a los conciertos, vayan los que puedan comprar sus canciones por Spotify, háganlo. Apoyen el gran arte para que el gran arte no muera y permanezca. Bueno, sin más, un beso a todas. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Y los quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Chao.